Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario 3D World, estamos en el mundo 3, vamos a por el, en el primer mundo conseguimos 20 estrellas, en el segundo 14, tenemos un total de 10 sellos, y bueno 21 vidas que vamos recuperando, eso no hay problema, vamos a iniciar este mundo 3, patinando en el parque nevado, a ver que tal se nos da, si conseguimos bastantes estrellas, lo primero que nos conseguimos es un poder, por lo menos hemos quedado con el Mario enano, y empezamos fatal, sabía que íbamos a empezar fatal, sabía que íbamos a empezar fatal, ya somos grandes, ¿vale? ¡Nunco de nieve! ¡Oh! Se pueden coger las bolas estas ¿Y ahora qué? ¡Ah! Me pincha todavía a las canciones la madre de las puntas ¡Suscríbete! ¡De la estrella no me voy! ¡Ostras! ¡Oh, la bota! ¡El patín! ¡Ostras! No me mola nada, ¿eh? Estas pantallas de nieve ¡Qué nieve! ¡Pasó! 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 ¡Muy flojita! ¡Flojita este de privado del mundo! ¡Una estrella y gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veremos que el segundo sea mejor! ¡Hay una de Capitán Todata, al menos allí! ¡Bowser! ¡Mansión de fantasmas! ¡Mansión de fantasmas! ¡Mansión de fantasmas! ¡Parece que pagar! ¡Tenemos! ¡Bien! ¡Tenemos 35! ¡Vamos allá! ¡Vaya con las vallas! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Pues a ver! ¡Ojo! 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 ¡¿Dónde estoy?! ¡¿Dónde estoy?! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde estaba? ¡Otra vez! El Mario se engancha a la valla No sé que se enganchaba 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 No me la juego. Es que la estoy fastidiando. Pero dar poder, ¿no veis? Ni una estrella. ¿Qué? 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 ¿Qué hay que venir aquí? 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 ¿Qué hay que venir? ¿Qué hay que venir aquí? No me incluyo. ¿Pero hay monedas? Hay monedas, te vas a saltar tú. ¿Pero hay monedas? ¡Pero hay monedas! Me la pasé sin conseguir nada, no me sirve para nada pasármela. Juntos, ya está, creo que si viene una estrella ni nada. Abre el jardín encantador. ¡Vamos! ¡Estamos bien! Para coger el conejo, estamos. ¡Vamos! 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 No sé que fuera nada de bandera troleada, bueno, una estrellita. Llevo 4 solo en este mundo, Kamek, la tubería se nos llevaba a Capitán Toad, bien, antes había tenido la tubería en el mundo 2, no había visto donde era, así conseguimos todo. Capitán Toad y el lado misterioso. Capitán Toad y el lado misterioso. Vale. Vamos por la setita. Canibalismo, no? No se ve, Toad se come una seta. No hay nada que hacer aquí. Así. Esperamos que pase eso. Más tiempo todavía. ¿Qué? No hay nada. ¿Cómo? ¿Huh? Vale, debo repetir el proceso, ¿no? Ah no, si puede haber llegado ya, que he hecho, vale, vale, es cuando tengo que repetir el proceso, no, no me hace falta, me estoy liando, vale, 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 más al mundo el que hay tanto. Las cinco estrellas. Ya somos nueve. Cuarenta y una, ¿no? No, cuarenta y tres. Mucha pantalla, ¿no? Vamos en el camino. Vaya. No hay nada. No hay nada. Ya estoy más largo este mundo 3. La cala de las tuberías. Qué chulo. Al reserva aquí de las bombas. No hay nada. 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡No tenemos nada! ¡Vamos! ¡Chulada! ¡Fuera! ¡No! ¡Esa casa no lo quitas! ¿Esto qué? ¿La calavera? ¿Cómo se rompe eso? El segundo que da el reloader ¡Vamos! vayan y tengo vuelta por otro lado espérate, hace la vuelta el tanuki, ese salto ahora si hay dos estrellas, va cumpliendo chip, chip 96 vaya, este salto es muy largo 3-6, va todo bestia por la pista vale, car qué chulo no, voy a perder mi poder qué guapo ostras no va a ganar Luigi no he conseguido nada no he conseguido nada he perdido el tanuki no he conseguido nada no he seguido todo Una roleta. ¿No? Vale. Sí, porque en este mundo 3 me he perdido unas cuantas vidas. Creo que esta es la de antes del castillo, eh. Ya voy a dar cascadas. Cascadas. Oh, estamos en otoño. Pinta chunga. Vale, empezamos. Ah, tío, no. No llegas ahí, Mario. Ah, tío, es que no. No fastidies. ¿Qué corros estos? No. Le cuesta un poquito mas hacer los saltos al Mario, no? No sé. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Dame una seta! ¡No! ¡Oh! ¡Bandería! ¡No! 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 ¡No veo! ¡No veo! ¡Yosh! ¡Hostia! Debe que la tupe ¿Por qué lo tiene que hacer tan complicado? ¡Gracias! 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 ¡Hey, Maruy isopi! ¡No! Tuve. Vale. Es grande. Vamos a ver el tanuki. No toca un convoy Bilbala. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¡Yupi! ¡Yupi! Podría haber apuntado a la locomotora. ¡No! Me la perdí. Me la perdí por... Por hacer el tonto. Vamos a separar. ¡Uf! ¡Uf! La estrella me la llevo. Cueste lo que cueste. ¡Oh! ¡No! 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 ¿Cómo se puede caer ahí? ¿Qué es el lado positivo de las cosas? ¿Si hay alguno? Que cueste verlo. ¡No! 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 ¡Nos vemos entonces así! ¡No! ¡No! he perdido el tanuki por hacerme grande muy bien la estrella rosa ya lo hemos hecho bien pero no nos hemos llevado a las 3 estrellas liberada nada azul 51 estrellas subiría al punto 4 no 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 batalla contra su serpente no 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 se que debo hacer la verdad tendré que saltar encima de ellos y no 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 vale vale, vale toma 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 Toma, 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 toma. Yo creo que es el Mario que más monedas he cogido ya, de todas. No. Weehoo, weehoo. Ha haa. Gave. Mundo A4 La naranja Bueno pues lo dejamos aquí Después de ese Mundo 3 que hemos empezado muy mal No lo hemos terminado mejor Empezamos con 34 estrellas Hemos finalizado ese Mundo 3 Con 52 Espero que os haya gustado este vídeo Y si habéis de like suscribiros al canal para más Continuaremos este Mario 3D World En el canal Nos vemos, hasta pronto ¡Suscríbete al canal!